Noticias esperanzadoras para los queretanos y en especial para la gente del campo ante una sequía galopante, se espera el inicio de la temporada de lluvias, el cual culminará el 15 de noviembre próximo y que al amanecer de este domingo se formó el primer ciclón tropical 2021 en el Océano Pacífico y con ello, pues, se adelantó el inicio de la temporada de huracanes, pero también se hace presente la depresión tropical número 1E, que se desplaza hacia las costas de Jalisco y también un sistema que intensificará a la tormenta tropical Andrés, que se ubica a 675 kilómetros de Michoacán, y las bandas de circulación de la depresión 1E posiblemente ya como tormenta tropical ocasionará lluvias y chubascos fuertes con tormentas eléctricas y granizo en diferentes estados, entre ellos Querétaro. En este contexto, el Coordinador Estatal de Protección Civil, Gabriel Bastarrachea Vázquez, dio a conocer que durante la presente semana se registrarán precipitaciones pluviales de diversas intensidades y descienden las altas temperaturas y, en el caso de la Sierra Gorda, las lluvias serán de ligeras a moderadas y, en las zonas altas, se intensificarán a lluvias fuertes y también no se descartan tormentas eléctricas, por lo que pidió a la población a tomar medidas preventivas y consultar las redes sociales oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil para prever cualquier contingencia. La tormenta tropical por la parte del Pacífico es la tormenta Andrés, que se encuentra en la parte sur de Baja California Sur, pero ya alejándose del territorio nacional. Sin embargo, nos va a tener arrastre de humedad para lo que es la zona occidental de la República Mexicana. Entonces, por ello vamos a tener, tenemos un pronóstico prácticamente de toda la semana de lluvias ligeras a moderadas, sin descartar algún evento puntualmente fuerte en prácticamente todo el territorio del Estado. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.